La inflación este año va a ser de alrededor del 35%. Queremos que se reabra la discusión para obtener un aumento que nos permita no seguir perdiendo este año y que además podamos discutir también la reincorporación de los trabajadores y evitar que sigan despidiendo trabajadores. El presidente Macri es un irresponsable total. Cuando amenaza dinamitar el astillero, lo que está haciendo es programando lo que ya hicieron en fabricaciones militares. Este acuerdo con el FMI lo que hace es abrir el infierno social con más pérdida de puestos de trabajo, con más recesión y con pérdida salarial. No hay que aprobar el presupuesto nacional que va a presentar Macri en septiembre porque ese presupuesto es la convalidación del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Nuestra consigna es clara, rebeldía y organización popular. Las elecciones de la CTA el 8 de agosto son un paso fundamental en esa dirección. Por eso la importancia de una elección directa en una central sindical. El gobierno, el consenso que tenía, la está perdiendo aceleradamente y lo que crece es la capacidad de respuesta desde los sectores populares. Esa es la tarea de la CTA. Gracias. Gracias. Gracias.